Para estas fiestas, Farmacias y Perfumerías Bausá se prepara con todo. Por eso les queremos ofrecer lo mejor en cofres de fragancias importadas y nacionales al mejor precio, con todas las promociones existentes de los bancos. Así que los espero en nuestras sucursales de Güemes Esquina Avellaneda y todas nuestras sucursales del centro para que vean todo lo que es cofre en fragancias nacionales o importadas. En nombre de Farmacias y Perfumerías Bausá y de todo su staff, quiero agradecerles a toda la audiencia y desearles una muy feliz fiesta. Presentó Farmacias y Perfumerías Bausá.